Tiene que ver con una situación angustiosa que está viviendo una familia del joven Wally Ambiorix Lugo García. Este joven está acusado de haber matado a otros dos hombres. Recordamos este hecho el pasado 26 de abril en el sector El Ciruelito. Tanto el padre como la hermana de este joven, quien permanece prófugo por la muerte de los nombrados en Manuel Cruz y Randy Cabrera, denuncian el estado de zozobra debido a las amenazas que reciben por parte de los familiares de los obsesos. Ambos se desvinculan del hecho y están llamando a su pariente a entregarse para que enfrente a la justicia, ya que consideran que pese a las riñas que produjeron este suceso, no fue él quien ejecutó la acción. Así lo aseguran. Lamentablemente pasó un hecho que participó un hijo mío, donde hay dos personas fallecidas, los familiares me están involucrando a mí, donde yo no tengo nada que ver con eso. Yo estaba acostado en mi casa, cuando pasó eso, el tiroteo, que fue tanto los tiros que tiraron, que yo me desperté y cuando salí me dijeron que había matado al hijo mío. Y yo me acerqué a ver y no era el hijo mío. El caso fue con el hijo mío, pero yo no tengo nada que ver con eso. Yo le solto a mi propio hijo que se entreguen, para que las cosas se aclaren y me saquen de esta situación. La familia lo sabe también, porque yo fui detenida, duré dos días detenida, yo soy hermana de Wally, duré dos días detenida, y la policía sabe todo. Tiene video, sabe quiénes fueron, e incluso hicieron un llanamiento en mi casa, porque tuve que mudarme, porque donde vivía era al lado de mi papá, y eso fue un campo de tiro. ¡Gracias!